Hasta la Contraloría Regional acudió el alcalde de Frutillar, Ramón Espinosa, con el fin de reclamar ante la medida de la mesa técnica que priorizó a Yanquihue para que allí se instale el futuro Centro de Formación Técnica Estatal, CFT, para la región de Los Lagos. La aplicación de una eventual reposición antes de acudir a instancias superiores, ya que la misma pauta de evaluación difundida por la autoridad no habría sido bien aplicada, pues asignando puntajes, Frutillar dice que merecía quedar en primer lugar delante de Puranque. Vamos a hacer uso en primer lugar del recurso de reposición que establece la ley 19.880, ese artículo 59, que permite justamente que se sienta vulnerado a su derecho, pueda efectivamente hacerle ver a la autoridad que está distinta la resolución la falta de jurisdicción de la misma para que pueda corregir esa resolución. En caso de que la autoridad no acoja a este planteamiento, nosotros podemos acudir a instancias superior jerárquicas, que es la que resuelve finalmente, y en ese caso hemos tomado la decisión del equipo abogado que nos asesora, vamos a recubrir a la Controlería en caso de que la autoridad regional o la autoridad nacional no acoja efectivamente los planteamientos de efectividad. Los aludidos directamente por la forma en que se aplicaron los puntajes distintos a comunas en similar situación, fueron los seremis de Economía y Educación. Como todos los miembros de la comisión nos ceñimos a una pauta de violación que fue estricta, así que insisto, en ese sentido votamos como comisión, fue un tema consensuado de acuerdo a los criterios y justamente nos demoramos bastantes días, ¿no es cierto?, en analizar todos los puntos para hacer lo más riguroso posible, así que en ese sentido con tranquilidad y la gente que tenga las dudas tiene derecho, digamos, a hacer los reclamos que estime pertinente, los organismos también que estime pertinente. Dentro de esta sobre exageración por parte de algunos actores, ¿no es cierto?, tenemos que considerar que el criterio que aduce el alcalde no está dentro de la matriz de evaluación, en ningún caso fue considerada la pertenencia, dominio o como dato de un terreno en algún momento de la decisión, ¿no es cierto?, de la mesa para determinar qué comuna iba a ser la que iba a tener la prioridad, ¿no es cierto?, para la formación de este CFT. La respuesta oficial repetida en distintas voces es que el alcalde de Frutillar puede acudir a cualquier instancia pertinente que está en su derecho y que cada integrante de la mesa técnica emitió sus puntajes después de un debate del cual surgieron consensos. La mesa, con estos diferentes actores que vienen del mundo laboral, del mundo empresarial, del mundo académico, además de las autoridades de gobierno presentes, determinaron en forma consensuada cada uno de los criterios de evaluación. Y también se acordó entre todos los miembros de esta mesa la forma de evaluar cada uno de esos criterios. Por lo cual, si él discrepa, tendrá que ser evaluado más adelante, sin perjuicio de estimar que esto no es una facultad reglada, sino que es una facultad discrecional. Ahora queda todo en manos de la Contraloría, si es que se acoge o no el reclamo. Pero, sobre todo, será responsabilidad de la Universidad de los Lagos, institución encargada de liderar el proceso para crear el CFT estatal.